Yo les quiero decir que entre todas estas cosas que traigo colgando, esta de aquí, no sé, creo que es una manita del negro si fuera armadillo. Si fuera armadillo, es la manita del negro. Sí, la moncí. Y esa llave que abre. Bruja celta padrísima, ma. ¿Viste qué padre, ma? Está súper chida. Y traes tu pócima venenosa también. ¿Traigo aquí mi pócima? Yo traigo una pachita. ¿Por si quieren recaer? Aquí está. Estás bien cargada, eh. Ahí está, ahí está. ¿A poco no mostro? Traeré una pachita. No, está la pachita. Sí, poecita. Y también está la pachachosa. La pachachosa. La pachachosa. Es la más importante. ¿Sabes qué? Se hagan bien brujas. Se hagan bien brujas. Están muy locos. Oigan. Estoy como eluje moco. Ya quédate dos minutos. Es dos minutos. Es dos minutos.